Mi Padre Celestial A mí me bendice, conmigo siempre, Él ha sido fiel Y los días que me venga, en este mundo, me esforzaré, para seguir con Él Dios me ha prometido, siempre bendecirme, su mano poderosa, me sustentará Porque Él no quiere que yo pase, necesidades, y es por eso que con Él, estoy agradecido Él me da de comer, me da de beber, me da casado, y también vestido Me da el anochecer, me da el amanecer, pide la salud, y más bendiciones Él es el Padre que me da, sustento y abrigo, que bueno es, que bueno es mi Dios Hermanos míos, tenemos un Dios proveedor, que nos da todo lo que necesitamos, que bueno es Él Dios me ha prometido, siempre bendecirme, su mano poderosa, me sustentará Porque Él no quiere que yo pase, necesidades, y es por eso que con Él, estoy agradecido Él me da de comer, me da de beber, me da casado, y también vestido Me da el anochecer, me da el amanecer, y me da salud, y más bendiciones Él es el Padre que me da, eres el Padre que me da, sustento y abrigo, que bueno es, que bueno es mi Dios Él me da del amor por Dios Él me da el comer, me da de beber, me da casado, y también vestido Me da el anochecer, me da el amanecer, y me da salud, y más bendiciones Eres el Padre que me da sustento y amigo Que bueno ves, que bueno ves mi Dios Que bueno ves, que bueno ves mi Dios Que bueno ves, que bueno ves mi Dios